Tras la victoria y clasificación de Real Madrid a semifinales de la Champions, poco se ha hablado de Liverpool de Jurgen Klopp, que si bien no jugó una buena serie, en la primera mitad mostró chispazos de aquel Liverpool de 2019 que arrasaba con todos los equipos. Precisamente se ha viralizado a través de las redes sociales un curioso momento que se dio entre Real vs Liverpool, y que seguramente muchos aficionados del Barcelona querrán borrar de su memoria. Alexander Arnold se disponía a cobrar un tiro de esquina, sin embargo terminaría cediéndoselo a Shaqiri. Esto rápidamente trajo a la mente de los hinchas aquel gol de la clasificación ante el Barcelona. La diferencia fue que en este encuentro Alexander no se animó a hacer aquella jugada emblemática. ¿Será que en este partido no logró encontrar a los jugadores del Madrid distraídos? Déjanos tu comentario aquí abajo. ¡Suscríbete al canal!